Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja segunda quincena de julio, en este caso te tocó a vos Cáncer. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta segunda quincena. Así, seguimos utilizando varaje egipcia, completamos con Rider White, sacamos 3 cartas Osho Zen y por último vas a tener tu Gema Cáncer para, bueno, meditar o te lo puedes tener también de amuleto, están buenísimas. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Listo. Ok. Desplegamos ahora con Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba un video. También que participes de los streaming Tarot en vivo, están re divertidos. Compartí el video con un amigo o amiga que esté necesitando esta lectura y dame tu apoyo con tu like. Acá arriba te pincho el video de la quincena pasada, por si todavía no lo viste. Y si querés una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-tarot. Exacto. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? A ver gatito, teneme la cartita. Ahí va. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Qué buenas cartas te salieron cáncer, eh. Cáncer o ex de cáncer. Eso, tomalo lo que venga para vos, ya te vas a dar cuenta en la mente lo demás que vuelva al universo, que es para otra persona más, ¿sí? Sacamos tres o yo sé. Uy, ahí está. Ok, acá hay dos, las vemos al final, sacamos una más. Otra, tres. Bien. Y tu gema de esta quincena. Gema de tierra, cuarzo ahumado. Nunca lo había visto esta. Números 18. Esta sería la elongación, yoga, bueno, para esta piedra. Y este es el chakra a trabajar, ¿ok? Gema de tierra. Para vos cáncer, muy bien. Ok, vamos a empezar con tu interpretación. Segunda quincena de julio. Empieza la quincena a partir de que ves el video, ¿sí? Conecta con el mensaje de tarot, ¿bien? Signos fuertemente involucrados que podrían ser tu ex. Bueno, fuerte cáncer. Cáncer, cáncer, escorpio, vibra, acuario, capricornio, virgo. Bueno, esos serían los signos, igual con que ya seas cáncer o solo un ascendente o venus, ¿sí? Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, estoy viendo acá que esta persona nunca ha perdido la fe de volver a estar con vos. No. Y creo que ahora la recobró. No sé si cáncer, que estuviste de cumpleaños, tuviste conexión con tu ex, si hubo llamada, mensaje o un me gusta, pero creo que sí, por las cartas que salieron. Acá si hay alguien esperanzado, ¿sí? Caballero de bastos en el corazón, nueve de oros en el corazón, nueve de copa. Está invertido porque creo que aún no tiene certeza de que esto funcione, supongo que claramente es una persona que piensa, o sea, en su corazón estás presente con el anhelo de que vuelvan a conectar. Y en su mente me sale la rueda de la fortuna, el 10 de copas, el rey de oros y el 3 de espada invertido. Su mente ya no manda. Acá manda su corazón. Creo que esta persona claramente ya no aguanta más. Va a ir adelante. Esa roca que se paraba, esa pared se derrumbó por completo. Acá la rueda de la fortuna me habla de eso también. Totalmente cambió la situación. Fue para adelante, mutó, claramente, como todo, que es cíclico, que nada es permanente. Y se siente como ganador, ganadora, ¿eh? Y tiene intenciones súper románticas, ¿eh? De formar hasta una familia. Hermosa lectura, cáncer. Acciones de futuro. Está la sacerdotisa acá. Sos su acción a futuro. Acá se abren las puertas de comunicación. Es una persona que mira atrás al pasado porque ahí están sus sentimientos. En la acción, ¿sí? Esto claramente acá habla de mucho de una pareja que es muy constituida. Que, bueno, terminó. Pero creo que hubo varios años de pareja. Creo que esta persona claramente este tiempo estuvo en contacto con sus sentimientos. Falta muy... Si todavía no empezó el diálogo seguido así, ¿sí? No... Falta poco. Se ve conversación, se ve arreglos, se ven citas. Cáncer en fuego. Bueno, a ver. Mira. El éxito. El éxito. El éxito es una carta espectacular si te sale la lectura. O sea, listo, se te da tu anhelo. Lo que querés, querés triunfar en tu vida con esta pareja, la vas a tener. El avance. Wow. Súper lectura cáncer explosiva. El avance, bueno, es que esta persona te va a abordar. Y vidas pasadas. Esto es una conexión de llama gemela. De alma gemela. Súper fuerte cáncer. Esta lectura estoy impresionada. Se ve claramente que esta persona nunca dejó de tener sentimientos hacia vos. Se tuvo que apartar porque no le quedó otra. Si hubo infidelidad, creo que esta persona ya lo perdonó. O se siente que ya está, que ya pasó el tiempo. Creo que lo que quiere es una retribución de una cosecha ya. Quiere que las cosas se den entre ustedes. Esta es una carta que me habla que claramente esta nueva conexión que van a tener va a ser súper evolucionada. Y les va a ir re bien porque van a claramente enfocar todo desde otra perspectiva. Súper carta cáncer. Y bueno, al salirme tantos bastos te diría que para un 80% de los espectadores de esta lectura van a tener una conexión súper fuerte con sus ex. Súper. Donde va a haber transmisión de sentimientos. Qué linda, qué linda lectura, la verdad. Creo que es la mejor del mes. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Conectá, como consejo, conectá con tu gema. Si no la tenés, claramente, buscate una gema que sea de tierra. O, no sé, dibujala. Tenerla en algún lado como amuleto. Porque son increíbles las gemas. Buglea, fijate claramente los detalles que están buenísimos. Que ahí se aprende un montón. Así que bueno, cáncer, dejame en los comentarios si estás viviendo esto. Si lo llegás a vivir, por favor. No te olvides de mí. Dejame un comentario. Que leo todo lo que me escriben. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y en un ratito nos vemos con otro video de expareja cáncer. Estoy, la verdad que impresionada por las cartas Oshosen. Oshosen, más que nada. Son súper, súper alentadoras. ¿Sí? Beso grande. Y te paso de nuevo mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com Hasta luego.